Hola mis hermosas, muy bienvenidas sean, si no me conocen me presento mi nombre es Ángeles y si es tu primera vez viendo uno de mis videos te invito a que te unas a esta hermosa familia lo único que tienes que hacer es presionar el botoncito rojo que está acá abajo que dice suscribir y de esa manera ya formas parte de esta hermosa familia y para mis hermosas no olviden activar su campanita de notificación para que cada que yo suba un video youtube las notifique y de esa manera no se pierda ninguno de nuestros videos y como pueden ver pues el día de hoy no es un video normal, el día de hoy les traigo el remodelando el cuarto que les mencioné en el video anterior es el mismo día para mí pero otro día para ustedes ya como de lo que viene siendo un poco de las cosas como pueden ver aquí tengo parte de los zapatos que les mencioné que estaremos acomodando en estos muebles de aquí esos los puse ahí porque hicimos unos videos y me quedaron por fuera también esos de allá y la bolsa que les estaré sorteando mis hermosas por si no han participado en el sorteo acuérdense que tenemos sorteo internacional en este canal así es que pasen a verlo les estaré dejando el enlace acá abajo en la caja de descripción y como pueden ver aquí todo está hecho un desastre pero van a ver que lo vamos a dejar súper súper bonito y este de aquí también, el mueble, todo, todo, todo les estaré mostrando como es que yo lo estaré decorando el día de hoy así es que si quieren ver este video mis hermosas acompáñenme un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!